Mi nombre es Astrid Pellicer y soy gerente general de Mixto Listo. Para nosotros como Progreso y con sus marcas eventos Progreso y Mixto Listo, el evento de la Bienal es muy importante porque toca temas que son trascendentales para el país. Entre ellos está la movilidad y esa resiliencia arquitectónica y en esos desarrollos inmobiliarios que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de todos como guatemaltecos y también busca todas esas ideas innovadoras que nos apoyan a que esos desarrollos inmobiliarios que se están trabajando y que están por trabajarse en nuestra ciudad aporten esa resiliencia y se logren adaptar a todos los cambios que estamos viviendo a nivel mundial. Para Cementos Progreso y Mixto Listo es un gusto invitarlos a que nos puedan acompañar en esta Bienal de Arquitectura. Esta se está llevando a cabo del 16 al 18 de noviembre, así que esperamos verlos a todos ahí. ¡Gracias!